Teníamos que hacer, yo tenía que ir a Mónaco a hacer siguretti y llevábamos unos dólares, y los chicos iban a ser insoportables, yo llevaba unos dólares de utilería Telefe, una valija llena de dólares, pero decía, eran perfectos los dólares, pero decían utilería Telefe. Y teníamos que hacer un plano en Mónaco como dos narcotraficantes y cabríamos y teníamos todo el dinero. Llevábamos la utilería. Yo le pido al productor, a uno, no sé si el chato, a quien estaba, y le digo, préstame uno. Y entonces lo tiro en el avión mientras estábamos por el océano Atlántico. Muy bien, hiciste una experiencia piloto del laboratorio. En el avión hicimos una experiencia piloto, casualmente, en el avión. En el avión. Por eso piloto, muy bien. Y entonces yo lo tiro y había tres señoras que irían a ver su país donde vivieron, ya despidiéndose de todo. Diecitas, grandes. No eran tan viejas, tampoco eran tan chicas. Vibonas, bastante vivas. Chicas paquetas eran como... Más o menos, sí, más o menos. Sí, sí, querido. Qué divino este chico de Joe Bumayo y Joe Bumayo. Exacto. Qué amoroso lo que hace. Pero iban adelante y iba atrás. Y entonces una lo vio y entonces... Ah, ah, la pisadita hizo. No, hizo otra mejor. Hizo la de... El billete. A ver, ¿cómo es esa? Ahí está el billete, ahí. Sí, ese es el billete. Sí. ¿Tenemos la cámara ahí? Sí, claro, mi amor. Ahí sacamos el socalito, claro, mirá. Y se levanta y hace como que va a buscar algo de... Sí, el maletero, ahí arriba. Del maletero. Y entonces dice... Ay, porque la otra vez es terno, no sé cuál. Bueno, yo ahora te cuento porque la otra vez no sé cuál. ¡Ay! ¡Ay! Sí, está bien. Sí, sí. Agarra y ahí lo manotea. Acá lo manotea. Sí, ahí lo tiene, ahí. Lo manotea y medio flip, 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 flip. Y lo guarda. Mirá, mirá. Corte a plano. ¿Qué pilla? Pará, corte a plano. ¿Quiénes vienen? Duty Free. Duty Free. ¡Muy bueno! Duty Free, Duty Free. Sí, sí. Y está el hijo, total son 100 de arriba, me los gasto. Entonces vino con el carrito de Duty Free y dice, Duty Free, por favor. Nosotros estamos así. Yo se ote hago el Duty Free. Sí. Duty Free, Duty Free, ¿qué va a comprar? Tenemos unas fragancias francesas. Sí, compra el chocolate triangular. El tobleón, sí. Exactamente. Y compra, no sé, un perfumito. Sí. Y paga con los 100 dólares de Telefe. Sí. Y el tipo dice, pues, perdone señora, pero... Claro que este dinero está fraguado. No está aprobado, esto es falso. ¿Cómo que es falso? Y acá dice utilería a Telefe. Esto no es un visite de 100 dólares. No, pero no sé qué, qué sé yo. Bueno, llegamos a Barajas y las detuvieron.